Muy buenas chicos, aquí Evan G con un nuevo video para el canal y en este video de hoy vamos a hacer unos análisis a los mapas básicos y la obtención de los materiales y en donde se obtienen ciertos materiales básicos Vamos a comenzar con esta miniserie que la voy a hacer en el canal y creo que la voy a hacer seguida o si no la hago cada dos días como suelo hacer Espero chicos que les guste porque la verdad que costó bastante la edición y el análisis y todas las cosas y las recomendaciones Así que espero que les guste el video y que si ya han visto todos los videos o si eres nuevo te recuerdo que puedes suscribirte, activar campanita y también comentar en la cajita de los comentarios Sin más que añadir chicos, vamos a comenzar Y bueno chicos, como ustedes sabrán estaremos comenzando con lo básico Estos materiales van a ser muy fácil de obtener pero esto también le puede servir a alguien que esté acabadito de jugar y quiera saber Estos son los materiales que vamos a hablar de ellos, no las fresas ni las mieles ni nada de eso, sabemos que es pura comida Sino los materiales ya que sean de maderas o piedras, ¿entienden? Estos materiales que son muy importantes para construir cierto tipo de cosas, hasta trajes, etc. Bueno chicos, como ustedes sabrán vamos a comenzar con esta pequeñita guía para así poder ayudar a los más necesitados y a los principiantes que también son parte del canal Y así poder ayudar a todos Lo que vamos a hacer chicos es que los primeros materiales se van a encontrar en Summer Rain Highway, Fall Forest y Clear Sky, Wet Field También chicos, cabe mencionar que no voy a hablar sobre los ítems especiales, ya sea la comida, debido al temperamento del clima, si está nevado, primavera, etc. Por ejemplo, este se consigue en primavera pero no voy a estar hablando de él porque no voy a ponerle mucha atención a las comidas en los mapas Bueno chicos, esta fue la visita que hice a los tres mapas y pues obviamente a nivel de pues loggers todo va bien, ¿no? Vas a obtener muchos tweaks en cualquiera de los mapas y también en los tres mapas vas a obtener buenas rocas y buen material secundario Pero la verdad chicos, lo que yo recomiendo que en estos tres mapas de los que ven aquí puedan ir para que así obtengan muchos ítems basado en lo que pude ver Vaya mejor a Clear Sky y Summer Rain, esos dos los van a ayudar bastante debido a que hay más cosas alrededor y menos personas Porque el nivel es más grande, así que es recomendado para que vayan simplemente a esos dos y puedan obtener esos materiales secundarios Como pueden ver, Fall Forest está muy lleno de personas debido a que todos los principiantes están ahí, hay muchas misiones, todo el mundo está talando árboles, te roban las piedras Y la verdad no es muy recomendable debido a la alta población que se encuentra en ese mapa diariamente, así que vamos a pasar al otro Y bueno mis reyes, la segunda prueba, los ítems los vamos a encontrar en Assyrian Hills, Blade Hunter Base y Assyrian Grass Field Vamos a encontrar estos materiales secundarios y vamos a hacer la misma prueba, tuve que ir a los tres mapas y hacer lo mismo, ¿no? Ir a los árboles, ver cómo es la entrada de los materiales secundarios aquí Y pues al final voy a dar pues las recomendaciones que pude encontrar basado en lo que hice, ¿no? Entonces aquí con las rocas la verdad fue algo, hubo un poco de diferencia esta vez, hubo un poco de diferencia Pero la diferencia fue simple aquí, como por ejemplo, lo que yo recomiendo en este caso es que puedan ir a Blade Hunter y que puedan ir a Assyrian Grass Field Debido a que hay menos personas y hay materiales más regados, ¿no? Se puede ver más el material En Assyrian Hills es un mapa que antes era Sandcastle y ahora pues a los novaticos los mandan ahí Y lo que queremos es que si tenemos un buen nivel y queremos farmear, tengamos que ir a mapas alejados de personas Y lamentablemente tendremos que ir a mapas como los que estoy mencionando Esto lo hice debido a que pues cuando entraba con mi cuenta nueva, la verdad es así, para conseguir rocas y hacer cosas es un problemita, ¿no? Y ojo, no te estoy diciendo novato a ti, principiante Simplemente es una manera de expresarme para hablar menos y que ustedes entiendan directamente Como ustedes sabrán en esos cortes que no se notó, fui a 6 mapas debido a que puse 3 videos al mismo tiempo, ¿no? Pero esta vez estaremos en 6 mapas, pero los vamos a analizar uno a uno con más cautela Porque tenemos varios puntos aquí que ya salen de lo normal No es lo mismo porque estos mapas mencionados ya son mapas a los que puedes visitar sin ningún problema Porque los zombies son un poquito pues ahí más debiluchos y tienen menos inteligencia de oírte o simplemente seguirte o atacarte Pero aquí hay cosas en las cuales debes fijarte También te recuerdo que si te está gustando el video puedes suscribirte y dejar tu like Y sin ningún problema será aceptado para el apoyo, gracias Y bueno chicos, aquí entramos a Ootsmine Es un nivel de nivel 21 recomendado y recursos de nivel 3 Los recursos de nivel 3 son muy buenos ya cuando se está subiendo para poder hacer ciertos trajes Como por ejemplo, los árboles aquí dan Old Zeepress Pero lo que vamos a hacer es un análisis de qué nivel da mejores cosas y más seguidas Así como para que ustedes tengan una recomendación por mí A qué mapa ir directamente y no dejarse llevar de estos mapas nuevos que han salido Porque la verdad a veces como que hasta desesperan en el farmeo A la hora de farmear desesperan porque no te dan a veces lo que quieres Como por ejemplo, lo que he analizado de Ootsmine es que no da Cypress Leaf Solamente me da Old Zeepers y la verdad pues aquí en el mapa debería de darme lo mismo Y pues basado en mi nivel de digamos farmeo, debería de darme mucho Zeepers Leaf Pero ni modo, aquí tenemos estos ítems que son los que van a salir Ya sea Old Zeepers, Zeepers Leaf y pues esas cositas que están saliendo ahí Porque son cosas que vamos a verificar en todos los mapas Vamos a ver lo mismo en todos, pero yo voy a dar mi recomendación después de revisar con ustedes aquí en el video Los que vamos a visitar, que son 6 en total Así que bueno chicos, vamos ahora a lo que es la minería Vamos a ver qué tan seguido nos salen estos ítems en este mapa Recuerden que esto también depende de su nivel, ya sea de pico y del nivel que tengan en sus skills subido Como yo tengo un gran nivel, este recuerden que es un video de novato, promedio, avanzado Porque cualquier persona lo puede ver, así que pues ya ustedes saben Ojo, no es nada recomendable venir aquí a Living City a farmear estos ítems Debido a que ok, sé que los ítems están aquí Pero Living City es un mapa que la verdad no es para farmear y estar ahí dedicándole todo el día Debido a la peligrosidad que hay por los zombies y diferentes tipos de cosas que pueden afectarte en tu farmeo Como la distancia de los ítems, por ejemplo, tengo un rato caminando y no he encontrado la primera roca, el primer árbol, etc O bueno, sí he encontrado árboles, pero los he ignorado porque estaba detrás de otras cosas Y pues la verdad, me entienden, son cositas que ni siquiera valen la pena, por así decirlo Bueno, lo primero que me gustó de Mount Snow es cómo se pueden obtener cosas mucho más rápido O sea, la obtención aquí en Mount Snow es mucho más rápida que la de Utsmine Así que yo diría que si estuviésemos diciéndolo por mejora peor Yo diría que el peor es Living City, el primero es Mount Snow y el segundo es Utsmine Pero ya seguiremos analizando, ¿no? Por ejemplo, el Cypress Leaf aquí en Mount Snow es muy, muy activo O sea, puedes obtenerlo rápidamente Y también puedes obtener el Crack, ese que me dieron ahí Bastante rápido Por lo tanto, es un mapa muy completo porque vas a encontrar hemp, vas a encontrar también palos, muchísimos Vas a encontrar también muchas rocas y también lo vas a encontrar vacío Que es lo bueno, ¿no? Porque no todo el mundo viene aquí debido a que tenemos muchos mapas Eso es algo también, eso es también un punto clave Porque, por ejemplo, estamos farmeando lo mismo en seis mapas distintos O sea, nada te va a detener ahora como antes Que simplemente esas cosas se farmeaban en otro sitio O sea, lo de Sandcastle era nada más en Sandcastle Y todo el mundo en Sandcastle farmeando lo mismo Y nunca vi una roca en Sandcastle Que lamentablemente, pues, era un desastre a la hora de querer vender algo Tú siendo un principiante, ¿no? Que querías vender algo y no vas a poder Pero ahora tenemos una mejor obtención de materiales Y está más planificada y más compartible entre los mapas Así que ya saben Bueno, aquí estamos ya camino a Polar Tijel Algo así, creo que es así que se pronuncia, si no me equivoco Es un tanto parecido a Utsmine Lo que pasa aquí es que, pues, quizás Obtengas mucho Cypress Leaf más que en Utsmine Porque eso es lo que pasa En Utsmine no hay esa obtención tan rápida de este material Por lo que ya puedes imaginar Que vas a poder obtener, y a la vez no Este material parece que, pues, en los mapas de hielo También es un poquito como débil de aparecer Aunque no es así, porque en Snow Highland Antes de la actualización aparecía sin ningún problema Así que no voy a criticar el clima del mapa Sino que voy a criticarlo en sí Porque no aparece este ítem O sea, el mapa no es completo en sí ¿Me entienden? Ahí me apareció Y también me apareció un crack Pero no con la rapidez que me apareció en Mount Snow Así que la verdad, analizando bien Este mapa quedaría de segundo Y Utsmine bajaría a tercero Y Levin City se quedaría en cuarto por el momento Por ahí todavía nos faltan dos mapas más Que vamos a estar analizando Para ver cuál conviene más A la hora de farmear estas cosas También tengan cuidado Bueno, no tengan cuidado en este mapa Porque la verdad Los zombies están muy lejos Pero vamos a tener cuidado un poquito más adelante Por las cosas que les voy a mostrar Sobre los mapas siguientes Y bueno, pues como no se podía quedar chicos Ya saben que hay un bug en el cual Si vas a acercarte a un lago o algo Sueltas la moto en el mismo momento que vas al agua Pues te puedes buggear y quedarte así, ¿no? Está mucho más cómodo que nadar, la verdad Porque te puede ayudar a buscar cofres Así que a darle, a darle Bueno, aquí en Snow Highland La verdad es un tanto incómodo Es un poquito incómodo el farmear Debido a siempre el cambio de clima Que siempre te estás enfriando Que tienes que tener la fogata O entrar a una casa Cada vez que la lluvia de nieve Pues venga, la tormenta, perdón Y todo ese tipo de cosas Que hay que tener en cuenta La obtención de los ítems No es tan seguida Como la de Mount Snow Sigo diciendo que Mount Snow Es el mejor mapa Para farmear estos ítems básicos Pero, pues tampoco está mal, ¿no? También tengan mucho cuidado aquí En Snow Highland Debido a que los zombies Y los militares Pueden acabar con su vida muy rápido Así que ya ustedes saben Pueden obtener muchos materiales buenos Sí Pero también tengan cuidado Y estén con un ojo abierto Recuerden que Cuando uno farmea Uno a veces hasta se va sin armas Yo soy de ese tipo de personas Que guardo un arma en la mascota, ¿no? Por si acaso Pero siempre me voy sin nada en la mochila Para poder farmear más cosas, etc Pero en Snow Highland La verdad es con un ojo abierto Que siempre voy Y me voy con todas mis armas Porque la verdad Siempre hay unos militares Unos zombies Y hasta los mismos osos O todo lo que sea Pero es un poquito incómodo La verdad Así como, por ejemplo Pueden ver esta manada de zombies Que están por allá, ¿no? Y también Los militares Que no se quedan atrás La verdad Es todo un desastre Siempre aquí en Snow Highland Y es un mapa Que no me ha gustado mucho Nunca Para ser sincero Más que ir a sus áreas Y matar su voz Y su historia Que es buenísima también Porque es la historia de Lazarus Que está unida a el mapa Y bueno chicos Aquí estamos en Gallery Valley La verdad es un mapa Que me encanta bastante No hay tormenta de nieve No tiene nieve a su alrededor No hay frío Es un mapa que está chulísimo Podría ponerlo en segundo lugar Como un snow Porque se obtiene el cypress leaf Y todas las cosas Que están mencionadas Bastante rápido Las rocas también Son bien farmeables Lo único malo es Que no es un mapa Que está sobrecargado de cosas Pero es simplemente Porque acabé de entrar Fue con la moto No en el helicóptero Es decir Que no estoy en un área Muy digamos Centrada Y cuidado con estos guardias Con estos guardias No Se me olvidó el nombre De estas cosas Cosas Así mismo les voy a decir Pero tengan un poquito De cuidado Porque estos Les pueden aparecer En el mapa completo Estos están regados En el mapa completo Y si eres un nivel bajo Pues te puede afectar Por ejemplo Este men Tiene una resistencia Bastante fuerte A pesar de su nivel Es nivel 23 Y me está aguantando Balas Como que si es una mole Pero ni modo El mapa está muy bueno La obtención de minerales Y materiales aquí Es bastante chula Las rocas son bastante activas Con los materiales secundarios Y también con Con todo lo que tengan que dar ¿No? Yo pondría este en segundo lugar Primero Mount Snow Segundo Galaxy Valley Tercero Yo diría que Snow Highlands No Snow Highlands Cuarto Cuarto yo diría Que es Uts Mine El quinto Diría que es Polar TGL Y el último Es Levin City Porque Levin City La verdad Para farmear Es un asquito Pero bueno chicos Para mí ese es el orden Y es el orden personal Que yo uso Y usaría Bueno Uso mi cuenta nueva Pero usaría en esta Porque la verdad Pues no farmeo tanto En esta Y bueno chicos Eso fue todo Tampoco olviden Que si son nivel alto Y tienen muchos vouchers Pueden ir a donde Los NPC de cada mapa Y evitarse todo este embrollo Y simplemente comprar los ítems Por vouchers Y así ya ustedes obtendrán Su felicidad instantánea Pero este video También va para esas personas Que no tienen tantos vouchers Y quieren farmear Y no saben donde Obtener los materiales básicos Y este es el comienzo De una gran serie Espero que les haya gustado Dejen su comentario Si tienen alguna duda Y pues aquí les vamos a responder Sin ningún problema Su servidor Heaven Yi Y se despide Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!